Ya llegó el verano y está riquísimo Mami ya llegó el verano, vamos a darle un chapuzón Esto se está calentando, yo me muero de calor Una garra de cerveza, y el que no quede barró Que el verano donde quiera, es un puro vacilón Mami ven ponte tu taca, yo te pongo el bronceador Y vámonos pa' la playa, que el verano se encendió Ay, pero qué linda que se ve esa mami con eso, y ahora sí Ay, qué chulo este verano, no me lo aguanto ni yo Sé que se lo están gozando, los que están tomando sol Siempre que llega el verano, yo me lleno de emoción Es la época del año, de playa, mujer y sol Sol La super bar Conteado Y la conca Agua Ay, mira que me quemo Agua Y mira que me ahogo Agua Échame agua Agua Ay, mira que me ahogo Agua Darme agua Agua Un poquitito Agua Mami, ya llegó el verano, vamos a darle un chapuzón Esto se está calentando, yo me muero de calor Una garra de cerveza, el que no quede barró El verano, donde quieras, es un puro vacilón Mami Mami, ven ponte tu tanga, yo te pongo el bronceador Y vámonos pa' la playa, que el verano se encendió Hey, 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 hey Mami, ven ponte tu tanga, yo te pongo el bronceador